No tengo madres ni padres, ¿quién te acuerde de mí? No tengo padres ni madres, ¿quién te acuerde de mí? No tengo hermanito con quien me pasó la vida No tengo hermanito con quien me pasó la vida Y qué triste en la villa quiero no tener madres ni padres Y qué triste en la villa quiero no tener madres ni padres Por eso ando borracho de cantina a cantina Andando después de encuentro sin saber tener nada Y qué triste en la villa quiero no tener madres ni padres Y qué triste en la villa quiero no tener madres ni padres Por eso ando borracho de cantina a cantina Andando después de encuentro sin saber tener nada Amiguitos míos, yo les aconsejo Cuiden a tu madre, no lo saben yo Amiguitos míos, yo les aconsejo Cuiden a tu madre, no lo saben yo Amiguitos míos, yo les aconsejo Amiguitos míos, yo les aconsejo Gracias por ver el video.